Al fin se sabe para quién era la grabación de Sague, que provocó todo un escándalo. Las conclusiones fueron claras y resulta que el video no era para Paola Rojas, su esposa, o al menos eso fue lo que cientos de cibernautas descubrieron gracias a un tuit. Y es que revelaron la identidad de la sensual mujer a la que Sague le ofreció su parte, y suponen que se trataría de la actriz de cine para adultos llamada, Eva Davay, a quien conoció en una entrevista con Adela Micha, y desde entonces hicieron amistad y buena química. Incluso Eva Davay, fue la que habría escrito el descarado tuit diciendo, aquí empezó todo con Sague, en la ya mencionada entrevista. Bueno amigos me despido, muchas gracias.